Mira, es que, pues ahí vemos por qué no lo hacemos ya nosotros. Pues sí, pues porque se quedaron cortos. Treinta años atrás. Treinta nada más, treinta más. Entonces, pues vamos a tratar de que alcanzarlos, porque fuimos los Ares. Ahora ya los Ares son en otros lados. Pero maestro, pues esto fue el Inter. Medio. Y nos escuchamos la próxima semana.